Hola, buenas tardes. Sábado 14 de noviembre de 2015. Estamos con esta maceta en la que conviven seis ejemplares de Tuya Orientalis. Seis ejemplares de Tuya Orientalis que los estamos trabajando más o menos de una forma distinta, pero todos integrados en la misma maceta. Y nada, quiero que veáis un detallito de cómo están las raíces ya por aquí abajo. Esta plantita la tenemos, ahora después la moveré, la tenemos enganchada aquí con un tutor, pero vamos, que la podemos colocar de otra manera y eso. Y nada, vamos a hacerles un pequeño mantenimiento, ¿vale? Bien, esta planta de la que estábamos hablando, que la tenemos tumbada, cogida con un tensorcito al suelo, pero que vamos, que la podemos colocar de otra manera. De todas formas, esto va a ir, este grupo se va a separar y van a quedar por separado, ¿vale? Me imagino que las tres que no tienen una forma muy, muy definida. A ver si aguanta, si no le ponemos otro. Me imagino que las tres plantas que tienen una forma más definida las ubicaremos juntas y las otras tres plantas, pues nada, las pondremos por separado, ¿vale? Bien, lo que queremos es que esté hacia abajo y hacia abajo va a quedar nuestro pequeño ejemplar de todos estos, que tienen cuatro años y que es con el primero que vamos a empezar a trabajar y le vamos a hacer un pequeño pinzadito. Bueno, ahora mismo estas coníferas están en, parece que en muy buena época, están asomando brotecitos y eso quiere decir que la planta está con ganas, ¿vale? Bueno, pues vamos a aprovechar esas ganas que tiene la planta para provocar que nazcan brotes más juntos, internudos más cortos y esas cosas, contener el crecimiento, ¿vale? Si a la vez que apretáis, inclináis un poquito la muñeca, va a ser más fácil el poder pinzar estos brotecitos de nuestras tuyas, ¿vale? Por la parte interna, que también tiene derecho. Bien, el pequeñito lo tenemos. Este que tenemos aquí al lado, es un ejemplar que de momento solamente lo hemos... se ha podado, se ha pinzado con tijera, nada más, ¿vale? Bien, voy a limpiar la tijera. Se ha pinzado con tijera. Los demás ejemplares se han pinzado, como habéis visto, como habéis visto que pinzaba este otro ejemplar, a mano, como siempre, luego me quedo dando una vueltecita y vamos perfeccionando, ¿vale? Bueno, este no lo hemos hecho así, este lo hemos hecho a tijera desde el principio. Yo he de deciros que se nota como ciertas ramas más fuertes, ¿vale? Y parece ser que aunque sigue creciendo un poquito más bajito, pero sí es más frondoso, ¿vale? Bien, de todas formas, este vamos a seguir podándolo a tijera, que así hemos empezado, y vamos a seguir con ello. Ya hemos hecho algún pinzado a tijera, a esto se puede llamar, pinzado se puede llamar poda, en otras, en otras tuyas, basándonos precisamente en el comportamiento de esta planta ante la tijera, ¿vale? De este ejemplar en concreto. Bien. Pues nada, vamos a seguir haciendo el corte, como decía, dándole la forma que más o menos lleva, que en realidad es lo que hacemos con el pinzado, vamos pinzándole la forma, intentando, pues eso, que mantenga la formita que nosotros le vamos dando, por lo menos que las ramas la mantengan. Bien, este grupo de plantas, a ninguno se le ha podado rama alguna principal, si se han podado, pues en temas de pinzados, hemos acortado alguna, pero no se le han quitado las ramas al árbol, ¿vale? A las plantas, en ningún caso, ¿vale? No encontraréis en ningún caso, el bocado de una tenaza, ¿vale? Si es cierto, lo que os digo, que se han acortado algunas, para poder seguir trabajando, ¿vale? Bien, pues esa ya la hemos pinzado. Voy a limpiar la tijera, porque como vamos a ir con otro ejemplar, por si acaso la utilizamos. Bien, nos venimos a este otro ejemplar. Este otro ejemplar lo tenemos, hemos bajado las ramas, y estamos intentando hacer que parta desde tres ramas principales bajas. Tres ramas principales bajas, que más o menos las tenemos, pero que va a haber que hacer alguna pequeña operación. Aquí, como veis, salen tres crecimientos. Tenemos una ramita más por aquí debajo. Tenemos tres juntas, nos vamos a cargar la del medio, ¿vale? Intentad no pegaros a la madera de la rama principal, para favorecer el anillo de inserción, y favorecer que se cure mejor la planta. La planta se cura sola, pero en heridas gordas, es bueno aplicar pasta selladora, ¿vale? Bien, esta como ahora después la vamos a pinzar, tampoco nos preocupa mucho, ¿vale? Vamos a intentar el tensor que le tenemos colocado. Ya veis que no están alambradas las ramas, están solo con tensores. Vamos a intentar colocarlo un poquito más adelante, y que siga haciendo el trabajo que hacía, llevándonos la dirección de la rama, ¿vale? Bien, y vamos a podar esta otra rama que tenemos aquí, que tiene mucha fuerza, para que no interfiera en el crecimiento de la principal, que es la que nosotros buscamos. Bien. que es esta nuestra ramita. Bien, nos venimos a esta otra ramita de aquí delante. Esta otra ramita de aquí delante, lo mismo, una rama principal, sin podar, y que vamos a intentar organizar un poquito, ¿vale? Vamos a bajarla. Ya os digo que luego cuando hagamos los trasplantes, hombre, pues, se verán de otra forma, ¿vale? Así parece un poco lioso, pero bueno, no está bien, entre comillas, está bien organizado, ¿vale? Bien. Vamos a cortar fuerza por ahí, competencia, vamos a dejar que una de estas dos ramas, que son muy parecidas, quede intacta, para que siga siendo, o intentarlo por lo menos, que siga siendo la referencia apical, la punta de la rama, y que siga mandando la fuerza hacia allí, ¿vale? Vamos con la otra rama del otro lado. Bien. Aquí tenemos un poquito de lío. Un poquito de lío. Vale. Lo vamos a quitar la de abajo. Tenemos tres ramas, tres brotes en la punta. Lo vamos a quitar la de abajo, aquí ahora han quedado dos ramas que parecen competencias directas. Vamos a cortarnos una, y lo demás lo vamos a dejar para ahora después ir pinzándolo, ¿vale? Bueno, como siempre, recordaros que antes de meteros en obras, miréis presupuestos, comparéis otras cosas, ¿vale? Porque hay muchas formas de trabajar, hay muchas formas de hacer las cosas, y hay veces que a uno nos convienen más que otras, ¿vale? Aquí a la derecha, siempre lo digo, hay gente muy preparada, incluso hay enlaces con agricultura, hay enlaces con cursos, con podas, otros canales de YouTube, de estas cosas. siempre recordar, para cualquier cosa, pedir presupuesto. Pedir presupuesto para comparar, pedir presupuesto para saber o creer saber lo que nos conviene, ¿vale? Bien, pinzadito. Si acompañamos con un giro, bueno, los pinzados los vamos a dejar para luego, los haré yo en la intimidad, ¿vale? Vamos a seguir un poquito con la poda. Bien, aquí tenemos un grupito de ramas que nos van a venir muy bien, y que vamos a cortar, para que ninguna de ellas, porque no tienen el el ápice definido. Todas tienen más o menos la misma fuerza. Recordar que no estoy cortando madera, estoy cortando sobre crecimientos de este año, lo cual tampoco hacemos mucho escarnio a la planta. Lo único que hacemos es retener los crecimientos, ¿vale? Y como en un momento dado nos interesa que no haya mucha apicalidad, vamos a cortar el que realmente es el ápice y que ahí se busque en su guerra, ¿vale? Bueno, luego vamos a ir a lo que he dicho, al pinzado, y aquí tenemos, bueno, limpieza de herramienta otra vez, y aquí tenemos otro ejemplar. Este ejemplar es un tronco doble, un tronco doble, que lo tenemos separado por un separador que tenemos aquí, una simple horquilla que hace que cada tronco vaya para un lado, y lo vamos a volver a colocar y lo vamos a poner más tenso, primero porque los árboles van creciendo, van teniendo más fuerza, y segundo porque como van creciendo, necesitan más separación, ¿vale? a ver si somos capaces de que se nos quede. Cuidado con la tuya, que es muy flexible, pero puede partir, ¿vale? Bien, ahí parece que los hemos separado un poquito más. Y estas ramitas de aquí, estas dos ramas, las hemos ido intentando, las hemos ido trabajando, intentando que más o menos tengan la misma composición, que más o menos estén equilibradas unas con otras, ¿vale? Lo único que vamos a hacer va a ser podar lo mismo que estamos diciendo, los crecimientos estos verdes, para compensar, o sea, para contener el crecimiento de la planta hacia la parte alta, ¿vale? No podamos madera, solamente estamos podando crecimiento verdes, ¿vale? Intentamos además que si hay alguna ramita que marque más, alguna ramita que marque más sobre la que cortar, que esté orientada hacia afuera, que no sea una rama que luego no nos vaya a acompañar en la poda en el mantenimiento de la planta, ¿vale? Que sea una que apunte hacia afuera, que sea una que esté bien situada, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Por lo menos intentarlo. Bueno, hasta aquí. Los pinzados los haré luego, como hemos dicho. Aquí tenemos una que son, en realidad son dos plantas, dos tronquitos, y que más o menos las estamos intentando que convivan en el mismo espacio, ¿vale? Bueno, pues creo que hemos concluido. Solamente nos queda pinzar esta del medio, que esta sí que va a ir pinzada nada más. A ver, este crecimiento es muy largo. Y además, sin mucha ramificación intermedia, ¿vale? Con lo cual, fuera. Aunque tenía brotes de ir a echar rama, brotes internos que van a ser más que nos va a costar más a la hora de pinzarlo. Y nada, vamos a por ello. Bueno, cogemos nuestros dos deditos y vamos pinzando la puntita. Se ve claramente por donde está, por donde están haciendo, ¿vale? Con esto, lo que hacemos es darle un poquito de forma, que el crecimiento no sea tan hacia lo alto. e ir manteniendo ese tamaño, que es lo que nos interesa para nuestro tema de los árboles en bandeja, ¿vale? Que el árbol crezca, que el árbol se desarrolle, pero que no crezca de tamaño, ¿vale? O por lo menos, intentarlo. Si además conseguimos que los brotes cada vez sean más pequeños y esas cosas, pues oye, mejor que mejor. Recordar que estamos en otoño, que a partir de ella no es conveniente el abono, o por lo menos no lo recomiendan, y que otras cosas como el humus de lombriz o algunos orgánicos como la soja y ciertas cosas pueden ayudar a vuestras plantas a pasar un invierno un poquito más tranquilo. sobre todo si son como estas que en invierno cambian la hoja, cambian de color, esas cosas conllevan un gasto de energía, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es todo, hasta la próxima, espero que os haya gustado y nada, seguiremos haciendo cositas. Venga, hasta la próxima. Cuando saquemos las malas hierbas intentemos que sea con raíz incluida, ¿vale? Esto es todo, hasta la próxima, ser buenos.